Soy Daniel, soy Luz Futuro, vengo a tocar aquí en Autoplacer, en el Centro de Arte 2 de Mayo y nada, a pasarlo bien, con muchos artistas muy buenos. Pues sobre todo en casa, es muy, pues como decirlo, do it yourself, muy sola en casa, con una tarjeta de sonido, la guitarra, tocando, intentando evadirte y también pues porque a uno le gusta, ¿no? Bueno, empecé a moverla entre mis amigos y luego pues por un poco de suerte, hay gente que le gusta y gente que te dice, te echa un cable, pues independientemente de sus intereses. Así que muy bien. Esto último, este EP que he sacado, sí que fue gracias a un sello americano que se llama Beso de Muerte Records, junto con uno alemán, se llama Johan Kold y pudimos sacar vinilo, cassettes, sacar merch también. La música underground, la escena de la música underground, viniendo desde Canarias, se ve distinta en muchos motivos, depende de qué ciudad, por ejemplo ahora Valencia tiene mucha escena, Galicia la tuvo, está volviendo de nuevo a tener, Madrid se ve pues como muy, con mucha ansiedad desde mi punto de vista y bueno, tienes que ir como digo yo por la orillita, con tus valores y tus pilares, porque si no pues yo creo que no es del todo positivo meterte de lleno en una escena. En Gran Canaria, por ejemplo, los músicos canarios no encuentran ese lugar donde ya seas artista de cualquier disciplina, no encuentras ese lugar para, bueno, si eres músico o siempre tocan los mismos, y es lo que hay, siempre pasa lo mismo, no es criticar, es una realidad y bueno, pues está ese dicho de un canario, de que el peor enemigo de un canario es otro canario. Entonces, los canarios salen, se dan pues una hostia en la cara o pues si no pues les va bien, es decir, mientras seamos jóvenes y la salud nos acompaña hay que moverse. El Centro de Arte 2 de Mayo es increíble, es decir, el Festival a tu placer, ya son muchos amigos míos que han tocado aquí y que cuando les avisé que tocaba se alegraron mucho por mí y la verdad que con ganas de tocar, los organizadores son encantadores, las bandas que tocan, set line, no sé cómo decirlo, las bandas son increíbles, estoy muy orgulloso de tocar con ellas y igual, es decir, la verdad, muy contento. ¡Gracias!